Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sofía. El video de hoy creo que les va a gustar a muchas personas porque como que mezcla dos cosas. Una es mi colección de maquillaje actualizado, o sea, les voy a estar mostrando todo el maquillaje que tengo. Y dos, es porque voy a estar reorganizando como todas mis gavetas porque las tengo hechas... Las tengo hechas... ¡Un desastre! Les voy a estar dejando una foto de cómo se veía antes de hacer este arreglo. Y obviamente, luego les voy a mostrar el después. Antes de empezar, quisiera decirles una cosa y es que ustedes no necesitan esta cantidad de maquillaje. Yo no necesito esta cantidad de maquillaje, aún siendo una persona que se maquilla con bastante frecuencia y que también maquilla a otras personas, ustedes no necesitan esta cantidad de maquillaje. La verdad es que este video también es para mostrarles que uno termina acumulando cosas que al final no termina utilizando y toca o botarlas o regalarlas. Entonces, es muy importante como que tomar conciencia de las cosas que uno compra o de las cosas que uno adquiere para evitar desperdicios y también el cómo evitar consumir cosas sin sentido. Bueno, estamos acá reunidos con el tripo de que no funciona. Y el micrófono por allá en el piso. Y dos a mi primer video de ella se... No, mentiras, no voy a estar haciendo esa vaina. La verdad me parece un poco creepy a veces. Probablemente en la introducción de este video ya saben qué es lo que vamos a estar haciendo. Pero por si acaso no me acuerdo, lo que voy a estar haciendo es que voy a estar organizando, reorganizando mi maquillaje, voy a estar botando cosas. Bueno, lo primero que voy a estar como revisando va a ser esta cosita que está acá. Esta es una cartuchera donde venía... Cartuchera no, es una cosmetiquera, perdón. Y acá yo guardo mis pestañas, tengo pestañas Full Volume de Miniso. Acá en esta otra no es la misma, esta es la de Morphe. Acá en esta otra tengo pestañas de Atenea, más pestañas de Miniso. Bien, tengo de estas pestañas que están acá que realmente no creo que las reconozcan y realmente me las puse una sola vez porque las corté mal, o sea, una quedó más corta que la otra y en los ojos se veían muy feas. Entonces, esto toca botarlo, esto va para mi... Esto va para mi bolsa de reciclaje. Acá tengo esta otra cosmetiquera que está re vieja y está manchada, o sea, yo sé que se ve sucia, pero no está sucia, está desmanchada. Y ya eso no se lo puedo quitar. Y acá tengo más pestañas de Miniso. Aquí está la cajita de las pestañas de Atenea que estaban en la otra. Y hay más pestañas, esto va para el reciclaje. Otras pestañas de Atenea. Acá arriba tengo estas cosmetiqueras pequeñitas que son de Sammy, esta no tiene nada. Y esta acá adentro creo que tiene... Claro que sí, tiene pestañas. Uy, estas ya están horribles. Y, ok, pestañas de Atenea 38. Mis pestañas quedaron en estas dos cosmetiqueras, las otras quedaron vacías y las voy a guardar. Por acá tengo este potecito de escarche que esto no es cosmético, esto realmente no es muy bueno ponérselo cerca de los ojos. En la cara está bien, en los ojos te puedes quedar ciego. Tengo este polvo de Ame, este es el número 03. Este es un polvo con brillo, o sea, no es mate. Y este me gusta usarlo para el cuerpo. Tengo acá esto. Y esto. Uy, no me acordaba de este bronceador. De lo que había allá adentro me voy a quedar con estos dos sextetos de Vogue porque son los que más me gustan. Son las sombras que más me gustan de Vogue. Obviamente me voy a quedar con mi polvo de Ame. Y por cierto, voy a aprovechar y voy a meter este otro. Este sí es uno de en acabado mate. Este es el primero, el 01, traslúcido. Tengo este otro sexteto que realmente casi nunca lo uso. Y tengo esto que tampoco lo uso porque primero no sabía que estaba ahí. Y la verdad ya no me gusta tanto el efecto que deja. Entonces yo creo que esto también lo voy a regalar. Ahí voy a aprovechar y voy a poner también mi polvo resist. También tengo este polvo de SP Pro que estaba por ahí afuera. Pero esta es como la gaveta donde siempre lo guardo. Pero este polvo, o sea, me sirve pero ya no me gusta tanto. La verdad creo que no sé qué voy a hacer con él. Pero creo que lo voy a ver si lo puedo regalar. Bueno, me tocó reorganizar otra vez la cámara. Esta es una de las gavetas que más desorden tiene. Acá están todos los glitters que tengo. Estos que están acá son los de Essence. Que están repuercos además. Está este glitter para primer. Este glitter para primer. Está este primer para glitter que realmente no lo utilizo casi porque no me gusta mucho. Tengo este glitter de M. Paulina. Es la misma marca que hace estos pigmentos neones. Que por cierto no tienen espacios. Simplemente están por ahí afuera. Estos son los pigmentos neones que tengo. Voy a ver si los puedo meter en esa misma gaveta. Más glitter. De hecho creo que este glitter ya se me acabó. Este glitter me parecía súper bonito. Otro glitter de la misma marca. Plateado. Glitter de Dolce Bella. Glitter de Raquel. Pigmentos de Aurora. Más cosas de Aurora. Ups. Realmente lamento mucho que vean lo puerco que está esta gaveta. Honestamente no sé en qué momento. Se puso así de fea. Voy a empezar colocando las cosas más grandes. Acá tengo primers. La mayoría de los primers que tengo acá son blancos. Y me da rabia porque se me ponen todos puercos. Este es un primer de Dolce Bella que hace rato no uso pero la verdad me parece bueno. Acá tengo dos primers de Ame. Este que fue uno de mis primers favoritos durante el año pasado. Está por acá. Está pues como por la mitad. Este primer de SP Pro que también me gusta. Este fijador de maquillaje es súper viejo. Este lo compraba yo antes en la tienda que era como Pepe Store. La Pepe Beauty Store. Y me gustaba bastante pero pues ya no lo necesito. Además está re viejo. Uy, no me acordaba. Este primer que está acá es de Milani. Este lo compré en Sibori hace un montón de tiempo. No me acordaba que lo tenía. Esta es una muestra del primer de SP Pro que es más vieja. Creo que esto es igual de viejo que mi canal entonces ya toca botarlo. Por acá tengo este otro primer que es de Natura. Me voy a quedar con este primer para probarlo otra vez. Este que está por acá también me parece súper chévere. Sobre todo para personas con piel hiper mega seca. Voy a guardar mis primers de Ame porque me gustan un montón. Y este de SP Pro. Voy a aprovechar y voy a guardar el Martini Prep acá. Porque estaba antes por fuera porque no entraba. Y estos dos primers que están acá los voy a regalar. Por acá tengo más polvos. Tengo el polvo suelto de Raquel que de hecho creo que ya lo debería botar. Siento que ya está como muy viejito. Tengo este polvo de Vitu que ustedes saben que me gusta un montón. Voy a ver si lo puedo guardar acá. Vamos amigo. Por acá tengo mi polvo de Sammy que realmente me gusta mucho. Este ya se está acabando también. Tengo estos rubores. Este es Rose Peach de Sammy. Y este que está acá es Malbec de Vogue. Este rubor es una cosa increíble. A mí me encanta. Por acá también tengo esto de Jolie de Vogue. Este es un probador de un polvo de Raquel que me dieron hace rato. Pero la verdad es que es muy claro y nunca lo he podido usar. Nunca lo he usado de hecho. Creo que acá voy a dejar solo los rubores. Acá tengo mis iluminadores. Este es el de Vogue pero ya se le borró como la información. Este que está acá es el de Col. Y como se pueden dar cuenta está roto. Tengo este de J-Cat que como pueden ver también se me rompió. Yo la verdad tengo muy mala suerte con los iluminadores. Yo no sé por qué. Este que está acá es uno de los iluminadores de Sammy en Barra. Que de verdad me parece muy bonito. Este es en la referencia 03. Por acá tengo este iluminador que realmente ya no tiene nada adentro. Aquí voy a ver si puedo meter alguno de los iluminadores que están rotos ahí. Por acá tengo el iluminador de J-Cat que como se pueden dar cuenta también está roto. Este de Wet n Wild. Este otro de Col que es en el número 02. Si no estoy mal es como el más doradito. Y voy a aprovechar y voy a agarrar este iluminador de Caprica y lo voy a dejar por acá. Se me olvidó meter esto por acá. Este es el iluminador de Sammy. Ahora tengo esta gaveta por acá. Y como se pueden dar cuenta tengo un montón de pestañinas. Eso está horrible. Lo voy a botar. La verdad es que la mayoría como que son nuevas. Realmente no están muy viejas. Todavía no se me han acabado. Tengo también esta pintura artística de Raquel. Tengo mi delineador de Inglot. Tengo estos delineadores de Sammy que de hecho los voy a botar porque están súper viejos. Tengo estos delineadores de Mireli que de hecho creo que los voy a botar también porque ya están súper viejos. También voy a botar esto. ¿Esto qué es? Esto que está acá no sé qué hacer con él porque es relativamente nuevo pero es que es un delineador gris. Yo honestamente nunca utilizo un delineador gris. Tengo acá estas pintucaritas que las compré en Halloween por si se me ocurría algo con ellas. Lastimosamente no funcionaron lo suficientemente bien. Y ya quedan más pestañinas, delineadores. Y voy a aprovechar y voy a meter esta sombra líquida que saqué de una de las gavetas anteriores y lo voy a guardar acá. Ahora voy a pasar a esta parte que está acá. Acá tengo unas paletas que no entran en ningún otro lado. Esta es una paleta de Beauty Glaze que realmente me gusta mucho. Esta tiene reseña en el canal. Tengo esta paleta que está acá que es la Peach. Esta casi nunca la he utilizado honestamente. Yo creo que esta la voy a regalar. Y obviamente esta es la Berries. Esta paleta yo la amo y como se pueden... Uy, oli. Esta paleta yo la amo y realmente me gusta bastante. La he utilizado bastante como se pueden dar cuenta. Creo que todavía tiene vida útil, entonces la voy a guardar. Por acá tengo esta paleta que está acá. Esta es una paleta de Beauty Creations. Esta yo se la compré a Mar en Marimar Shop. Esta paleta es súper bonita también. Mírenla cómo es. Y por acá están los colores. Y por último tenemos esta que está acá, que es la última paleta que he comprado. La verdad me parece súper chévere. Me gusta un montón. Esta es la Remember Me. También tiene reseña en el canal. Esta mancha no se le quita y me está dando algo. No sé qué hacer. A mí me encantan las cosas blancas, pero es tan difícil mantenerlas limpias. Por acá están los correctores. Tengo correctores de Colourpop. Tengo estos de Vogue. Tengo esto. Ya está acabado. Este corrector de Covergirl, la verdad, creo que ya lo voy a botar. Porque realmente no lo estoy usando y creo que ya se le va a acabar la vida útil. Entonces lo voy a botar. Lo mismo pasa con este corrector de Makeup Revolution. La verdad es que ya se acabó. Me encanta, lo amo, pero pues ya. Tengo correctores de LA Girl. Tengo este corrector de Vogue que es súper viejo. Tengo este panstick de SP Pro que todavía no quiero botar. Porque realmente le queda muchísimo producto. Y voy a ver si le puedo sacar provecho. Y por último tengo esta brocha que venía con un rubor y estos dos correctores. ¡Uh! Encontré esto. Estas son las gotas que ocurrecen de Catriz. Creo que estas también las debería ir botando. Por acá tengo estos rubores. Los voy a meter en la gaveta que dejé solo para rubores. Esto que está acá tiene una historia chistosa. Esto es uno de los iluminadores de la marca Colored. Pero estos venían en barra. Pero yo sentía que no pintaban nada. Entonces los rompí. Yo de hecho grabé cuando rompí este iluminador para mostrarles. Pero la verdad no sé si todavía tenga el video. Esto no sé qué voy a hacer con esto. Tengo ganas como de mezclarlo. Mezclarlo, perdón. Tengo ganas de mezclarlo con una crema o algo para el cuerpo. Porque realmente no lo quiero botar. Acá tengo esto que es como un bronceador. Pero esto está súper viejo. Lo voy a botar. Acá está este rubor de boge que es el palo de rosa. Que también lo voy a botar porque ya está muy viejo. Y por último están estas paletas de Sammy. Que son pues correctores cremosos. Estas paletas las voy a dejar por acá. Creo que quedan mejor en esta gaveta. Y voy a guardar esto así. Esta gaveta me quedó libre. Voy a ver qué puedo meter acá. Por acá tengo los labiales. Esta es una de las gavetas más desastrosas que tengo. Afortunadamente he ido sacando cosas porque realmente uno no necesita esta cantidad de labiales. Tengo este labial que se supone que es mate pero en realidad no es mate. Y la verdad es que me gusta mucho. Pero como no lo uso lo voy a regalar. Tengo este labial que está acá que es de la marca Isabela. Y la verdad esta fórmula no me gusta para nada. Y esto ya está súper viejo entonces lo voy a botar. Este es el último labial de I Love Pinch que me queda. Los otros que he tenido me tocó ya botarlos porque ya estaban súper viejos. Voy a revisar a ver si está bien. Me lo voy a poner acá a ver si se ve algo extraño, si pasa algo diferente. Este es mi labial favorito de Ame Cosmetics. Este ya se me está acabando. Este es el color Amanda. Labiales de Vogue, color Lía de Ame Cosmetics. Este ya se me acabó entonces lo voy a botar de una vez. Este labial que está acá a mí me gusta un montón. O sea el color. Pero este ya está viejo y me toca botarlo también. Este labial que está aquí a mí no me queda muy bien. Y creo que ya está súper viejo. Este labial que está aquí me parece súper bonito. Pero ya está viejo. Brillos de Vogue. Este labial que está acá es de Atenea. La verdad el color es bien bonito. Pero no me gusta la fórmula. Honestamente no me parece buena la fórmula. No sé qué hacer con él. De pronto lo puedo usar como sombra para ojos o algo parecido. En esta gaveta tengo más labiales todavía. Tengo estos de Vogue. Este labial que está acá yo lo amo. Me parece demasiado lindo. Pero creo que ya también está re viejo. Creo que tengo algo parecido a este. Espero. A ver. Les voy a hacer un acercamiento a este labial. Por favor. Miren lo importante de botar su maquillaje. El maquillaje no es eterno. Se daña. Le salen hongos. Bacterias. Y puede darles alergia. Irritación. Enfermedades de la piel. Todo aquello. Las puede quemar. Entonces por favor. Pensé que no me quedaban más labiales de A Love Pinch. Pero miren cómo está. Aquí abajo tengo más labiales. Todos estos los voy a botar. Acá también tengo la primera paleta de iluminadores de Sammy que la amaba con mi ser. Este iluminador de V2 que saben que también me gustaba un montón. Pero ya está súper bien. Con rubores. Y va. Bueno. De este lado tengo estos labiales de Ame Cosmetics. Estos son los nuevos labiales. Pues de Ame. Por acá tengo esta paleta de bases en crema de ELF. A mí la verdad me gustan mucho estas bases. A mí personalmente me quedan muy claras. Pero la he probado en otras personas y se ve súper bien. Estos son unos labiales de la marca Starlight. A mí se pueden dar cuenta. Estos me los mandó una tienda. Son labiales en barra. Son súper bonitos. Si quieren saber cómo se ven los colores pueden ir a mi Instagram. Y por acá tengo esta esponja de maquillaje. Esta la compré en un set como de dos esponjas. La otra la estoy utilizando. Pero esta en específico es muy dura. Y no sé si la puedo utilizar. En esta galeta que tengo acá tengo cosas varias. Tengo unos lentes de contacto. Que son los que estaba utilizando para Halloween. Que debería sacar de acá. Tengo cosas para las cejas. Pestañina transparente. Mi pomada de Raquel. Voy a guardar esta pomada de Vogue. Esta me gusta para hacerme pecas. Colores perfectos. Yo voy a botar esta pomada de Sammy. Porque esta pomada ya es muy vieja. Voy a guardar la pomada de Raquel. Mi máscara para cejas de Essence. Voy a poner acá también estas pomadas. Que son de Ame Cosmetics. Vamos a entrar ahora a una de las gavetas más tristes que tengo. Y es la de sombras individuales. Yo antes amaba tener sombras individuales. La verdad. Estos tríos de Vogue los voy a regalar porque no los uso. Si utilizo Vogue utilizo los ex tetos. Esta sombra que está acá fue una de las primeras sombras de Sammy que yo compré. Entonces se imaginarán. Está súper vieja. Toca botarla. De Mireli tengo estas dos sombras que están aquí. Yo creo que estas las voy a sacar de este empaque. Y las voy a poner en una paleta magnética. Y oficialmente quedamos con otra gaveta súper vacía. Acá tengo un encrespador. Pestañas individuales que nunca utilizo. Estas pestañas que son re grandes. Que realmente no sé para qué las usaría. Jamás y nunca. Estas pestañas que están acá yo las compré porque tenía la idea de hacer un video. Creo que todavía lo quiero hacer. Entonces las voy a guardar. No, mentira. Las voy a botar. En estas gavetas que están acá me quedaron dos compartimientos. Sin nada. Y acá también me quedaron dos. Voy a ver si puedo empezar a pasar bases a estas cosas para no tenerlas por fuera. Este primer estaba con las bases. Y lo voy a poner en la gavetica de los primers. Este iluminador que está acá a mí la verdad me gusta bastante. Pero creo que lo voy a regalar. En esta gaveta voy a poner mis pestañas. Todas las tengo en algún empaque de Aurora. Pero no todas las pestañas son de Aurora. Y por si acaso el pegante lo voy a dejar acá. Acá arriba había mucha basura. Entonces limpié un poquito antes de mostrarlas porque me daba pena. Acá de este lado dejé como estas sombras de boge que no sé dónde las voy a meter todavía. Dejé esto. Esta es una botella que tiene agua con aloe vera. Que lo utilizo para aplicarme mientras me maquillo. Un agua micelar que esto va para el baño. Esto también va para el... ¡Claro que sí! Ok, listo. Entonces después de ese pequeño accidente dejé acá solo estas sombras de boge. Entonces acá tengo el alcohol con el que estoy limpiando las cosas. Y por acá tenemos mis brochas. Que también necesito botar par de brochas de acá. Pero igual creo que eso lo voy a hacer otro día. ¡Listo! Voy a dejar mis brochas por acá. Y esto que está acá lo voy a intentar limpiar. A ver si puedo hacer algo con el pelo. Está súper puerco. Esto antes era blanco. Ya no se ve blanco y se ve feo. Entonces ya estamos en la última parte que son estas paletas que están acá. Esta es la paleta de Aurora. Donde tienen unos... Pues están las sombras. Esta paleta que está acá realmente yo nunca la uso. La tengo guardada como para decorar y por... Que fue la primera paleta que compré. Pero realmente es un desastre porque todas las sombras adentro están... Están rotas y siempre me ensucia esta parte. Entonces no sé qué voy a hacer con esto. Está la paleta de Laura Sánchez. Mi paleta magnética. Tengo también esta paleta de acrílico. Tengo un espejo y los iluminadores de Jackie Hernández. Ok, acá yo tengo unas cosas para las uñas que realmente pues no las voy a utilizar para las uñas. Son como unos patrones, unas cosas. Tatuajes metálicos. Creo que esta es una de las peores gavetas. Tengo más de estas escarchas que les digo que son... Que no son para la cara. Pues para los ojos al menos. Tengo esto. Tengo esto. Tengo más cositas con brillo. Voy a dejar esta gaveta vacía para ver cómo acomodo lo demás. Tengo esta sombra de Dolce Bella individual. Tengo esta paleta también que es de Vogue. Bueno, de Jolie de Vogue. Tengo sombras individuales de Mirelly, de Sammy. Esta sombra también fue una de las primeras que compré. Entonces yo creo que la voy a botar. Tengo más sombras de Mirelly. Y por acá tengo sombras y pigmentos de Mirelly. Y tengo estas dos paletas de Sammy que las amo. Y tengo una vieja favorita que es la Tizmi de Beauty Creations. Bueno, vamos a ver. Voy a intentar meter las paletas más grandes y las que más uso primero. Voy a meter esto por acá. No creo que la paleta de Laura Sánchez entre. ¡Uh! Sí. Paletas. Voy a guardar pigmentos de Mirelly. Tengo esta sombra azul también que es súper bonita de ellos. Este pigmento verde también me parece súper chévere. No me acordaba que tenía este pigmento de Sammy. Este es uno de los nuevos, pues no tan nuevos. Lo sacaron ya hace creo que un año puede ser. Tengo el dorado de Sammy. Este es de mis pigmentos favoritos de Sammy. Este es el número 3. Esto de iluminador también queda súper bonito. Voy a aprovechar y voy a guardar también mis sombras de Mirelly. No, de Mirelly no. De Aurora por acá. Y bueno, les voy a ir mostrando poquito a poco cómo quedó. Por acá quedaron los polvos, que ya saben, los glitters, primers, rubores y también esta cosita de colorect. Por acá tengo mis iluminadores. Y por acá tengo como delineadores, pestañinas y todas esas cosas. Por acá quedaron los correctores. Bases. Por acá. Ay, esta base la detesto, pero la quiero usar una última vez. Más bases. Por acá están los labiales, para que los vean. Y más labiales. Por acá tengo... Acá están las pestañas. Allá atrás está un limpiador de brochas. Tengo agua con aloe vera. Tengo mis paletas por acá. Este espacio en general no me gusta mucho, pero creo que esta es la forma en la que más arreglado se ve todo. Por acá, como se pueden dar cuenta, está esto. Están las brochas. Y los últimos cajones, que son estos. Y un cap. Acá tengo glitters, pigmentos. Tengo mis sombras individuales de Aurora. La paleta acrílica. Esto es un espejo. Acá abajo está la paleta de Laura Sánchez. Paletas de Sammy. Y esta de Vogue. Acá abajo está otra de Vogue. Tengo otras sombras individuales acá en esta paleta magnética. Y esta es la paleta... Esta es la paleta de bases de él. Por acá esto ya se desordenó, lo siento. Pero tengo cosas para las cejas. Tengo pomadas, tijeras. También para poner pestañas, depilador. Acá abajo tengo más bases. No me gustó que esto quedara como tan lejos de otras bases, pero más adelante lo reorganizo. Y por último, acá tengo como empaques de pestañas que se ven terriblemente sucios. Lo siento mucho. Pero sí, y pegante también. Cuéntenme en los comentarios si les gusta cómo se ve esto. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal!